El venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravo de Atlanta logró disparar su home run número 40 del 2023 para así convertirse en el quinto pelotero en la historia de la Grandes Ligas que consigue un 40-40 en una sola temporada. Mediante el juego contra los nacionales de Washington, Ronald Acuña Jr. soltó una línea candente por el jardín izquierdo ante el surdo de los nacionales Patrick Corbin para lograr una hazaña sin precedentes ya que no solo es un 40-40 sino que también se ha convertido en el único jugador en la historia de la MLB en conectar 40 home run con 60 bases robadas durante una sola temporada y es válido destacar que está a nada de también convertirse en el único jugador de todos los tiempos con 40 home run y más de 70 bases robadas ya que actualmente tiene 68. El favorito al jugador más valioso de la Liga Nacional es también apenas el quinto miembro del club 40-40. Barry Bond, Alex Rodríguez, José Canseco y Alfonso Soriano son los únicos otros jugadores de la Grandes Ligas que alcanzaron la marca y ahora hay cinco con el venezolano. Acuña Jr. comenzó el viernes con un OPS de 1,006 líder de la Liga Nacional. El único jugador que también terminó con un OPS más alto en su 40-40 fue Barry Bond, cuyo OPS fue de 1,076 ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional de Estrada de Gary Sheffy en un año en el que 13 jugadores de la Grandes Ligas conectaron 40 o más home run. Sin más preámbulos, quiero que disfrute el home run número 40 histórico de Ronald Acuña Jr. Gracias. 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 Gracias.